Sacar mi bacherato y pues si Dios lo permite, trabajar el otro año. Es Laura Córdova, tiene 18 años y fue una de las primeras estudiantes que llegó al Centro Escolar General Francisco Morazán para someterse a la prueba de aprendizajes y aptitudes para egresados de educación media PAES. Estudia su bacherato general de noche, pues tiene un bebé de un año al que durante el día debe cuidar. Muy puntual y llena de nervios, se dispuso a enfrentar el reto. ¿Te sentís preparada para la PAES? Bien, algo. ¿Has estudiado mucho? Sí, pero igual cuando a las horas de las horas uno se pone nervioso. Sí, el año pasado dice una compañera que la hizo y estudió bastante y dice que a las horas de las horas todo en blanco y se le olvidó. Solo aquí en la Escuela Francisco Morazán, 501 estudiantes asistieron, entre ellos Melanie y Georgina. Junto a su padre oraron frente a las puertas del Centro Educativo. Conscientes que al encomendar su día al Creador, el camino sería más fácil. Un beso selló la oración. Melanie ingresó y su papá también partió orgulloso de su hija. Sinceramente se ha estado preparando y ella ha puesto bastante de su parte, pero como le digo, el reforzamiento de los valores espirituales y morales es importante a la familia, así que eso no lo dejamos de lado tampoco. 87.579 estudiantes de 1.213 centros educativos públicos y privados estaban aptos para la prueba, distribuidos en 303 sedes en todo el país. Por segundo año consecutivo, la PAE se realiza en dos días. Este 14 de octubre se evaluó matemáticas y sociales y el 15, ciencias naturales y lenguaje. La prueba en sí está estructurada con 25 ítems de opción múltiple en cada asignatura, que son de los ítems de los cuales se genera el resultado o el puntaje de cada estudiante. A partir de eso, 25 por asignatura, o sea de los 100 ítems. José Jonathan, íteme sumido. En punto de las 8 de la mañana, los maestros iniciaron. Hoy es de la mañana, entonces ustedes van a retirar, tienen que presentar a todos. Dudas, expectativas, ansiedad y estrés se apoderaba de los salones de clases. 25 preguntas cerradas por cada materia debieron resolverse en un lapso de cuatro horas. El ministro de Educación reconoce que el promedio de notas obtenidas a lo largo de los años deja de evidencia los severos problemas del sistema educativo y por eso prefiere no especular sobre la expectativa para este 2015, aunque espera que sea superior al 5.2 obtenido a nivel nacional el año pasado. En el tema educativo no hay que esperar cosas espectaculares de un año a otro, ¿verdad? Eso es tanto como creer que un estudiante puede en poco tiempo lograr resultados extraordinarios cuando ha tenido un rendimiento bajo, no es así. En medio de todos los jóvenes, que en su mayoría vestían de azul y blanco con el uniforme de su centro escolar, estaba sentada en la segunda fila Rina Benavides de 40 años de edad. Con su calculadora, lápiz y borrador, dice que es la fiel muestra que cuando se quiere, se puede. Su motor, sus tres hijas, quienes ya pasaron por este reto y que son quienes la motivaron a estudiar la nocturna. ¿Nerviosa? Un poquito nerviosa. ¿Ya la tienes? Sí. Sí. ¿Ha estudiado mucho? Sí, un poquito. ¿Se ha tenido que velar, me imagino? Un poco. ¿Cuáles son sus fortalezas en las materias? Bueno, pidiéndole a Dios para que nos ayude, porque es el único que nos puede ayudar en estos momentos. De acuerdo a los nuevos formatos impulsados, la PAES cuenta con una parte de desarrollo y resolución de problemas, en donde se evalúan las habilidades socioemocionales del estudiante. Aunque este ítem no incide en la nota, sí explora otros aspectos de la calidad educativa, aseguran las autoridades. Para cada uno de estos ítems hay un manual de codificación, como son demasiados estudiantes, realmente no se logra calificar todo, no se logra codificar. Entonces se selecciona una muestra a nivel nacional, muestra donde haya representatividad de los departamentos y esta muestra es la que se codifica. Los resultados estarán listos el próximo 20 de noviembre, y si por alguna razón justificable no asistió a la prueba o no alcanzó la nota mínima de 6, el 16 de diciembre se realizará de forma extraordinaria. Laura Córdoba, finalmente sentada en el último pupitre de su salón, realiza la prueba, con la esperanza que ésta será el trampolín que el próximo año la lleve a la universidad. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.